Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, es tu amor, cuán glorioso, cuán glorioso, eres Jesús, es tu madre, fue tu cruz, fue tu cruz la que me salvó, la que me salvó, me salvó. Menloballéwhen se alimenta. Tengo el abogado, tengo el abogado, tengo el abogado, tengo el abogado. Toda la victoria, tengo el abogado, tengo el abogado. ¡Gracias por ver el video!